Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Dakalo y volvemos con más Harry Potter Magic Awakened. Hoy os traigo la nueva actualización que salió ayer 8 de agosto, con todo lo que viene del club social, duelo, baile, el bosque prohibido, un poquito todo, lo del muelle. Y antes de nada, quiero comentar eso que os suscribáis, como siempre digo, que estaréis viendo en pantalla, que la gran mayoría no estáis suscritos. Así que os agradecería si os suscribierais, dejarais un like y comentarais. Así que nada, vamos a ir primero a lo del club social, si os parece, que lo tenemos aquí rápido. Y vamos al lío. En la parte del club social han añadido varias funciones, entre ellas por ejemplo, bueno, esto luego lo abro. Pero, si vamos aquí a los compañeros de equipo, tenemos la opción en esos tres puntitos de nombrar co-capitanes. Y así no requeriría todo en el capitán, que en este caso por ejemplo sería yo, y Leocadi, que ya lo he añadido a co-capitan. Y luego veré a ver qué modificaciones hago, porque hay mucha gente inactiva. Entonces haré limpieza del clan, y si la gente se quiere suscribir, pues eso que pase, pues es un nick. Estamos en el servidor PuffCain, y como haré limpieza, y ya todavía quedan diez plazas, así que sin problema. Por otro lado, las modificaciones están aquí, en el registro del club. No, aquí, si venimos a esta parte de aquí, podemos crear ciertos eventos dentro del club. Tanto los capitanes, como los co-capitanes. Aquí nos lo explica, que se reseteará, como se resetea, los puntos que da, el máximo de puntos, dos aventuras del club diarias, y un poquito todo aquí a la izquierda, en esta parte de reglas nos lo explica. Tendremos el baile, que lo podemos crear, empezar ahora para 50 jugadores, miembros reunidos, y los miembros reunidos pueden invitar amigos. Vale, hay eventos de baile. El de historia de la magia, que es el de los exámenes. Y luego también tenemos aventura de club, que es el club de duelo, ¿vale? Hacer un evento del club de duelo. Y esto lo podrá hacer tanto los capitanes como los co-capitanes. Por otro lado, han añadido varios eventos. Veis, tenemos aquí dibujata aventura en Hogwarts, que es como el de la otra vez de la lechuza, de ir consiguiendo pinceles. Vale, y rellenando, y nos van dando... Veis, vamos aquí a conseguir pinceles. Conseguimos los 15 pinceles. Empezamos y nos lleva aquí para pintar el castillo de Hogwarts, la luna y todo lo que tenemos por aquí. Básicamente como el otro evento que había. Vale, vamos a guardar y ya se había pintado. Más eventos. La nueva canción que ya os traje vídeo, de que Ives iba a lanzar con este mantenimiento. Cada equipo pone Wizo Bebap, que bueno, en el séptimo cielo, que ponía otro nombre en la versión asiática. Y recibe una calificación DS o superior en el evento de baile para ganar recompensas. Tres estrellas, el ticket épico, otro ticket épico y en la cinco, cupón beat de madame. Vale, que ya sabéis que estos son para descuentos de gemas. Vale, aquí 0 de 500 os he recibido. Nos irán dando... Recibe recompensas de oro después de cada baile durante el evento. No sé si es solo con esta canción o será con todas las canciones. Esto tendremos que verlo a medida que juguemos. Si ya lo habéis hecho, pues dejadlo en los comentarios. Y luego la actualización del bosque prohibido, ¿vale? Que esto es lo que a la gente más le suele interesar. Desvío del camino es lo mismo que había antes, pero ahora hay una serpiente, ¿vale? Vamos aquí al bosque prohibido y vemos dónde está. Es aquí a la derecha, que había dos opciones. Antes teníamos la araña y ahora tenemos a las serpientes estas, no sé si son una o tres. Que podemos entrar en solitario o emparejamiento como el anterior. Y eso se ha reseteado para cambiar un poquito el modo de juego que había antes de la araña. Vale, así un poquito de modificar y traer un poquito de contenido diferente al juego. Lo del cuadro no me llama mucho la atención, pero bueno. Y luego está lo del bote mágico. Este del paseo por Hogwarts, que es por un bote y tal. Yo no lo he sabido encontrar. Si sabéis dónde está os lo agradecería si me lo dejáis en los comentarios. Porque no... Yo os digo, no he sabido encontrar dónde está ni qué hace. Vale, y luego para variar vamos a hacer aquí unas tiraditas. Que tengo 48 llaves guardadas para vídeo. Tiro 10 del tirón. Que se viene una épica. Ya me esperaba que tocara una épica. Vale, una serpiente. Y luego cartas del montón. Y 30 intentos. Y aquí tengo otras 10 doradas. A ver si se viene alguna. Mira, maldición. Tendremos suerte. Se vendrá oscurus. Que todavía no la tengo. Vale, otra épica. Épica. Esto lo paso rápido. Tengo ganas de la maldición. Vale, y a ver. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene, gente? Crucio, ¿no? Me parece que es esta. Abada que da obra. Perfecto. Pues oye, ni tan mal. Nunca está de más. La otra épica ya me da prácticamente igual. Vale, pues mira, gente. Ya nos tocaba. Una doradita de maldición impredonable. Abada que da obra. Perfecto. Y el resto de llaves. Bueno, va. Voy a tirar aquí 10. Para finalizar el vídeo. Eso. Recordad suscribiros. Dejar un like. Comentar. Que ayuda mucho en el algoritmo de YouTube. Y yo os lo agradezco para seguir subiendo vídeos. Cada día y siempre lo más rápido que puedo. Así que nada. Dejo por aquí el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.